Introducir un gato en la vida de un perro requiere preparación y paciencia. Antes de que el gato llegue a casa, haz que tu perro asocie al gato con cosas positivas, como premios o juguetes. Muestra al perro objetos que pertenecen al gato, como su caja de arena, comederos y juguetes, y dale una golosina o permítele jugar con un juguete favorito. De esta manera, el perro comenzará a asociar al gato con recompensas y experiencias agradables. Cuando traigas al gato a casa, es importante hacer la presentación gradual. Mantén a tu perro en una habitación y déjale oler las cosas del gato. Esto permitirá que el perro se acostumbre al olor del gato antes de conocerlo en persona. Luego, permite que el perro vea al gato a través de una puerta cerrada o una rejilla. De esta manera, el perro puede acostumbrarse a la presencia y apariencia del gato sin estar en contacto directo. Después de que tu perro se haya acostumbrado al olor y a la presencia del gato, permite que los dos se encuentren en un espacio abierto. Mantén a tu perro sujeto con una correa y al gato en un transportín o en brazos. Deja que los dos se vean y huelan el uno al otro sin permitir que el perro se acerque demasiado. Repite esta operación varias veces al día durante varios días. Una vez que veas que tu perro se está calmando en presencia del gato, permite que el gato explore la habitación mientras mantienes al perro en la correa. Al principio, el gato puede esconderse, pero con el tiempo se sentirá más cómodo y comenzará a moverse por la habitación. Continúa permitiendo que los dos interactúen bajo supervisión hasta que esté seguro de que el perro no representa una amenaza para el gato. Recuerda ser paciente y no forzar la interacción entre tu perro y tu gato. Asegúrate de proporcionar a ambos animales suficiente espacio y tiempo para acostumbrarse el uno al otro. Con el tiempo y los cuidados adecuados, es posible que tu perro y tu gato lleguen a ser los mejores amigos. Si te gustó el video no olvides suscribirte.